Hola amigos, ¿no? Hola, ¿de dónde? Ya vamos a ver un nuevo episodio, chicos, de... De Izeta, chicos. Yo no me acuerdo, sinceramente... ¿Viene alguien ahí? Aquí hay algo que estoy haciendo mal. ¿Por qué me matan así? Yo no he hecho nada para que ustedes vengan a atacarme a mi casa. tan insolentemente y me maten y pierda cosas importantes realmente esto es un abuso de poder entonces bueno, les comento hablando con un amigo y todo el tema de Minecraft y lavar yo le pregunto oye como crecen las semillas de 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 zapallo no de zapallo, de melón le digo, le pregunto porque me quedé con la duda y dije esto no ha crecido, esto sigue igual me pareció como un poco raro, no puede ser no es correcto a lo mejor a lo mejor me estoy equivocando yo, tal vez dije eso fue lo que pensé en un principio, dije bueno, me estoy equivocando y en realidad no fue lo que pensé en un principio, o sea, fue lo que siempre pensé y ya luego conversando con él con más detalle por decirlo de alguna forma él me dijo mira Shaggy, ¿sabes qué? te estás equivocando en realidad tienes que sí o sí poner una tierra al costado, o sea, eso quiere decir de que probablemente nunca estuvimos bien poniendo poniendo las sandrías como las pusimos no a eso quiero llegar las pusimos mal y vamos a bueno, vamos a sacar un poco de tierra que necesito sacar un poco de tierra este es mi pequeño cuarto ese enano simplemente es para sacar tierra es lo único que necesito porque yo vi que las sandías no crecían o sea, que se mantenían ya llevamos mucho tiempo con esas sandías ¿dónde está mi tierra? ¿por qué no tengo tierra? que eso es cobalt eso no es tierra bueno, voy a sacar tierra de acá entonces no crecían y decían pero no puede ser o sea, hay algo que estoy haciendo mal no puede ser que yo esté tan tan loco de la cabeza y que no que no crezca, ¿no? eso era como lo que siempre pensé y y él me corrigió entonces me dijo no esto tiene que ir así o sea, ahí yo, bueno voy a hacerle caso a lo que él me dijo obviamente porque supuestamente no, no por favor ya, ok supuestamente aquí perdí por ejemplo una semilla fíjense había una semilla ahí y la perdí entonces supuestamente crece para allá o para acá no lo sé no lo sé puedo estar muy equivocado pero él me dio este consejo y me dijo no, ya sabes que tienes que hacerlo así yo no sé si crece para ese lado o para este lado la verdad no lo sé o sea quiero que crezca definitivamente es lo que quiero pero tenemos que esperar voy a dormir un par de días yo creo probablemente y ver si es que ahora crece porque se quedó en este estado amarillo que el estado amarillo no es digamoslo así el mejor estado ¿no? pero también tiene que caerle agua entonces yo no sé de qué lado crece si creciera para allá tendría que sacar este lado ¿no? nos tengo que ver o si creciera para acá tendría que de todos modos igual sacar este al medio por algún lado tiene que entrar del agua si no no va a crecer entonces bueno en el último episodio estábamos Tiny tengo un par de ingots normales pero nada del otro mundo la verdad y y necesito seguir sacando la verdad sin comida sin armaduras lo hacen un poco más difícil explorar lo que yo quiero es poder explorar conseguir mejores cosas pero para eso voy a necesitar si o si si o si o sea tener algo decente que me defienda por ejemplo por ahora contra ellos podría pelear no creo que me maten si es que no me pillan obviamente por atrás si me pillan por atrás me van a matar pero no tengo más que más que eso en comida o sea tengo muy poca comida y yo me acuerdo que mi idea acá era como traer mi idea acá era como traer agua creo para quitar el calor acuérdense que ok quiero tener cuidado si nos quedamos mucho tiempo acá nos vamos a marear y si nos mareamos nos causa problema ¿no? eso ya lo sabemos por ley tengo miedo de que rompa un cuadrado de estos y salga lava la verdad es como el miedo más grande que tengo quiero tener mucho cuidado fíjense que yo creo que esa muralla ya da lava fíjense eso entonces ahí arriba hay más material esto no sirve a este material creo que no sirve creo que no pero tampoco puedo quedarnos mucho rato acá porque si nos quedamos mucho rato acá nos vamos a terminar muriendo de todas maneras no sé si ya al parecer no no hay problema al romper eso pero esto es iron copper a u me estoy muriendo me estoy muriendo creo que me estoy muriendo o no este es iron o sea que eso si nos vendría bien pero quiero tener mucho cuidado porque hay mucho pero no yo creo que me estoy muriendo por el calor chicos voy a tener que ir ya me estoy sofocando bajar un poco la temperatura y irme acá fíjense el color que estoy y ahí hay más aquí hay más si nos fijamos bien yo no sé por qué bajo el agua me cuesta un poco más romperlo a lo mejor alguien me puede aconsejar o decir me estoy quedando sin aire no sé la verdad este tipo está atrapado ahí así que no no nos va a causar problemas como que bajo el agua así te demoras más en partirlo no sé por qué un buen rato tratando de partir eso y no ve y fíjense que por fuera es más rápido no lo sé de afuera probablemente sea más rápido pero bueno creo que ya me creo que ya me volví un poquito más tranquilo en el tema este del calor como me quedé ahí en el agua voy a ver bien que no salga lava porque no quiero ok voy a cerrar ahí y aquí realmente hay mucho calor o sea tengo que ir de nuevo porque ya me estoy fíjense como me pongo me pongo un color que como que te dan ganas de vomitar te sientes mal y bla 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 así que voy a meterme un rato al agua y mantener un rato bajo el agua yo creo eso debería calmar un poco mi mi calor es muy útil que haya agua la verdad pero aún así necesito igual salir del sitio un rato si no me muero probablemente a lo mejor podríamos investigar un poco para allá y ver qué es lo que podamos encontrar tal vez encontramos algo no lo sé creo que diamante es lo que menos tenemos en este momento lo más importante es conseguir material para poder hacernos una armadura o algo que nos ayude asustir ver el tema de las semillas también que también nos sirve bastante la verdad entonces esto eso sí creo que es iron también es iron un poco raro que me esté sintiendo mal acá la verdad porque no hay calor aquí por lo menos no hay calor entonces espero que todo esto sea el iron que me dice ser porque si no no estaríamos tan bien como creo que estamos realmente realmente me ha costado mucho salir de acá por decirlo así ir a investigar afuera porque cada vez que investigamos terminamos muriendo o sea no yo creo que por el simple hecho de que no tenemos nada o sea estamos un poquito al no sé a la deriva pero me estoy quemando todavía y eso es raro es como raro yo creo que ya voy a ir volviendo para poder empezar a ver si es que realmente es el ore que necesito entonces voy a ir voy a ir volviendo ya si fuese si fuese el ore bueno que necesitamos ya igual 29 es un es bastante esa cueva es bastante grande también fíjense todo lo que hay ahí arriba y todo el tema o sea hay bastante 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 que sacar y ya casi no tengo comida así que tengo que tener cuidado por eso es que tengo que salir o sea tengo que salir buscar comida definitivamente así que nada chicos ya estamos con el tiempo espero que les haya gustado ya saben suscribanse al canal déjenme likes comenten bajo el video y si creen que realmente el canal es bueno podrían compartirlo sería genial eso ayudaría mucho la verdad y se los agradecería demasiado y eso chicos más que todo vamos a un poquito poner acá esto acá y esto no esto acá pero esto es copper fíjense y esto es iron si era iron iron ingot fíjense encontramos bastante la verdad para que estamos con cosas este es el copper el copper no sirve de nada absolutamente nada tengo 31 no hemos sacado nada de eso este es el tiny el tiny tampoco así que eso chicos ya saben suscríbanse déjenme like subiendo en el bajo video y compartanme el canal si es que creen que realmente es bueno y eso chicos ya los veo pronto cuídense vamos a ver antes de irnos un segundito chequear si es que esto creció o no creció la verdad fijémonos que aún no ok ahí hay un tipo vamos a matarle si con esto terminamos el episodio y me dio una caja de música eso es lo que siempre me da una caja de música así que eso cuídense de música Gracias por ver el video.